La noticia nos sorprendió a todos y esto ha sido hasta pasada la medianoche. Chivolín fue llevado a prefectura ya a las 2 de la mañana, más o menos, cuando Mediolima ya estaba durmiendo posiblemente. Sí, nos enteramos muy temprano. Y hemos despertado hasta para actualizar la noticia. Y en medio de la cobertura del día de ayer, porque al enterarnos todos de que Andrés Hurtado estaba siendo detenido dentro de una clínica, los medios corrieron, enviaron sus equipos, salieron muchos canales en vivo y en medio de la cobertura de los colegas, de los camarógrafos, los reporteros, divisamos un personaje que uno dice, ¿qué hace este elemento que no pertenece al conjunto? Encontramos ahí, yo también estaba mirando las imágenes, ¿qué hace Philip Butters en medio de los periodistas? Philip Butters, que yo sepa, no es reportero, es presentador de televisión, sí, en el mismo canal donde trabaja, perdón, en el mismo canal donde Beto Ortiz le ha abierto varias investigaciones y le he dedicado reportajes a fondo al caso Chivolín, está ahí Philip Butters yendo a ver qué estaba pasando. Extraño, extraño, muy extraño, porque en redes sociales se está comentando muchísimo de la presencia de Philip Butters. ¿Qué se dice, no? Porque, bueno, la opinión de todos es importante. ¿Qué se dice sobre la presencia de Philip Butters? Él, ¿de qué manera ha un poco hablado de este tema? Muy poco lo tocado. Habló, ha hablado muy poco sobre el tema de Andrés Hurtado, el quien ha tocado más a fondo es Beto Ortiz, tiene algún acercamiento, algún tipo de amistad, tenía que decirle algo, no sé. ¿Para qué? No, porque él no es reportero, o sea, no es que iba a salir en vivo para su programa, su programa ya había terminado, es más, ¿qué hacía Philip Butters? Philip Butters, recordemos, también ha estado vinculado tiempo atrás a muchos personajes de la política en el entorno de Vizcarra, estuvo vinculado al empresario Antonio Camayo, estuvo vinculado, pues, a gente de poder. Y ese poco se ha inscrito en una lista, ¿no?, parlamentaria. También, no ha negado sus intenciones políticas. Entonces, aquí solamente uno dice, bueno, este, habrá que ver el desenlace de la historia, ¿no? Qué raro pollo que del maíz huye. Pero vamos a ver, entonces, qué va a pasar en las próximas horas con este personaje. Tenemos... ¿Qué va a pasar? Pero, ¿qué pasó para que se haga conocido, no? Toda la trayectoria artística de Andrés Hurtado, porque así empezó, ¿no? De repente bailando en los escenarios, vestido de mujer, para luego, pues, con esa gracia y ese talento y ese humor que lo caracteriza, vieron en él, pues, que podía ingresar a la televisión, ¿no? Que él tenía esas ganas de entrar a la televisión y empezó también a transformarse y más allá, imitar a diferentes personajes de los medios, así, personajes públicos, que se hizo conocido, ¿no? ¿Cuál es la historia? Como Camucha Negrete, como Luz Clarita. Claro. Para luego dejar un poco ese lado y mejorar su situación y convertirse ya en un conductor de televisión, pero también en un asesor de personajes conocidos. ¿Cuál es la historia detrás de ese personaje más conocido como Chibolín? Te lo contamos con Rob Reina. Polémico, figureti y avasallador. Así califican a Andrés Hurtado Chibolín, el conductor que pasó de los sets de televisión al banquillo de los acusados. Pero, ¿quién es realmente Andrés Hurtado? Esta no es la primera vez que el conductor se ve inmerso en un caso de oscuros negocios, amistades peligrosas y muchísimo dinero. Andrés Avelino Hurtado Grados nació en enero de 1965, vivió con su familia en un humilde callejón en El Callao. Y desde muy chico siempre se vio llamado por el mundo del espectáculo. Me dijo, quiero bailar, quiero que usted me dé una oportunidad. No depende de mí, le digo, yo no puedo llevar para el alirio, eso lo coge el canal, le digo. Por favor, por favor. Y la polla me dice, mi hermana, llévalo pues, me dijo. Así que ya mírale, bailas muy bonito, me has caído bien. El martes vas a mi casa. Ya, Nancy, señorita Nancy, dime Nancy, vas a mi casa, te vas bien arregladito, te bañas bien, te pones tu ropita, le dije, de Año Nuevo o de Navidad, no sé, o con la cual te bautizaron, no sé. Y él entró así, todos así, a la acecha, parecían esos tigres así, eso del Rey León. Y él pasó bien flaquito, así, pasó, y yo lo veo ahí. Ven, le dije, ven, ven. Sí, mira, le dije, te voy a pedir un favor, yo te he traído acá, a ver si hay la oportunidad que puedas trabajar, pero no me hagas esas cosas. Pero, ¿qué cosas? O estás con lombrices, no sé, le dije, pero ¿sabes qué? Y le dije, pórtate bien. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero rostro chivolín? El de este magnate con el pelo engominado, con el alisado japonés, con los dientes relucientes, ¿no? Tipo mayólica, o es el del payasito que vivió en esta quinta y, pues, quizás no tiene ni un mango en el bolsillo, pero se da la apariencia de la gran vida. Él ha dicho que su presupuesto diario bordea los 30 mil dólares. ¿Eso es cierto? ¿30 mil dólares como presupuesto diario de vida? ¿O es básicamente puro floro, para echarse la parte, para llenarse la boca? No sé, desde ya que no hay un domicilio que él tenga fijo, porque si bien es cierto, dicen que vivía primero en un domicilio, luego se cambiaba y vivía en un hotel, entonces no hay un domicilio fijo. Sin embargo, vemos la vida que, ¿no? Él siempre bien vestido, buenos viajes, siempre de lujo, mostrando todo lo que tiene y todo lo que se compra. Entonces, bueno, ahí de repente dirás, ¿dónde lo compra? ¿Qué hace? ¿De dónde viene el dinero? Todo eso. Bueno, de mi opinión, de lo que yo, de lo que conozco de Andrés Hurtado, porque, bueno, en la televisión... En la televisión todos nos conocemos, las veces que he estado con él en algún evento, en algún tema de la televisión, siempre se ha mostrado muy amable, muy atento, divertido, sí. Hemos estado quizás en algún momento, en un cumpleaños de algún artista conocido y ahí también me lo he cruzado. Y por supuesto, es una persona excéntrica, muy extrovertida, que le encanta llamar la atención, que habla así con una voz gigante, que todos voltean a mirarlo y sabes que él es... Pero siempre se ha mostrado muy cordial, ¿no? Así, amable, carismático y de muy buen humor, ¿no? En ese sentido. Y he tenido también, he escuchado comentarios de muchas personas que han recibido ayuda de él, pero de forma desinteresada, personas en situación vulnerable, etcétera, ¿no? Pero uno no conoce lo de nadie. Ese es el otro rostro, ¿no? No conoce lo de nadie. El de la campaña benéfica. En mi experiencia, por ejemplo, me lo encontré en la última Teletón. En la Teletón, tuve la oportunidad de compartir Camerino con él. Estuvimos en el mismo Camerino de la Teletón del año pasado, una Teletón polémica, polémica criticada por la presencia precisamente de él. ¿Ah, sí? Nadie lo esperaba. Yo no estuve, yo no estuve en esa Teletón. ¿Tú estuviste? Yo estuve ahí enviado por la tienda. Exactamente. Y en esa Teletón... ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, estuvimos en el Camerino, que lo compartimos ese día, y en medio de la charla, yo le pregunté, ¿por qué no escribía un libro? Le digo, ¿por qué no escribes un libro? ¿No? Y me dijo, porque si yo escribo el libro, se van presos varios. Así te dijo, así te respondió. Así me respondió. Si yo escribo un libro y lo cuento todo, se van presos varios. Y luego me dijo que había muchas leyendas urbanas alrededor de él. Yo le pregunté a Boca de Jarro por el caso Vaticano. Le pregunté cómo tenía esa extraña habilidad para meterse siempre en problemas, para estar siempre en el ojo de la tormenta. ¿Cuán ciertas eran las denuncias o de los rumores del delito de proxenetismo? Se lo pregunté. Y me dijo que eso era una mentira. Sin embargo, hoy, en la nota de Rob Reina, acabamos de recordar pasajes que ya para mucha gente seguro estaban velados, que no lo recordaban. El episodio del posabazo, el episodio de la suite de Barranco, y ayer la ex vedette Mariela Zanetti dijo lo siguiente. No vamos a ser hipócritas. Creo que todos ya lo sabían sobre este tema. Bueno, como que era un secreto a voces, que se sabía y que nadie lo comentaba. Porque no lo pruebas. Exactamente. No vas a hablar sin tener pruebas porque te metes también en un lío tremendo si es que no las tienes. Pero ¿qué más te contestó? Porque le preguntaste cómo tenía la facilidad de meterse siempre en problemas. ¿Te dijo algo sobre eso, aparte? Él me dijo que él tenía muchas relaciones. De amigos, de políticos, que era un hombre que siempre era sociable. Pero recordemos el caso Vaticano. El caso Vaticano es importante porque ahí él ya empieza a actuar como lobista. Él le presenta al narco más famoso de la historia del Perú. Y del cual hasta ahora es su asesor legal. Hasta ahora. Él le presenta a Susana León. Él le lleva al narco Vaticano a la ex señora Mundo Lucila Boyano, a la que llevó con engaños. Con engaños. Engañándole que iba a grabar un comercial en Colombia y que el empresario colombiano Camilo Ferrer Picasso quería conocerla. Y en el fondo era Vaticano. Claro, que se hacía llamar así. Camilo Ferrer era... Era su nombre de fachada. Exacto. Y lo hemos visto aquí. Roger Lachirac, perdón, ¿cómo se llama el periodista que...? Marco Antonio, el resto Gerardo. Sí. Marco Antonio dice que llevó a Annalí, quiso llevar a Annalí Cabrera, también con engaños. Y Annalí terminó dándole una bofetada. Ahora, él dice, en todas las entrevistas que se le ha hecho, ahora último, aún más que todos quieren preguntarle algo, siempre responde que no recuerda y que tiene muchas amistades, ¿no? Tiene su círculo, es muy grande, ¿no? Sí. Que él tiene amigos por todos lados.